¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy os traigo esta receta cuyo nombre quizás sea uno de los más curiosos dentro de la gastronomía china. Se llama Mai, samsu o traducido literalmente al español, hormigas trepando un árbol. Es la traducción literal del nombre en chino. La verdad que los chinos se ponen de lo más poético a la hora de poner nombres a sus platos. Antes de todo, abro paréntesis y esto lo voy a decir en un par de vídeos para las personas que no lo sepan. Para todos aquellos que queráis ver la receta, solo la receta, así a palo seco. Ya sea porque solo queréis ver la receta, porque solo queréis ver la receta o ya habéis visto el vídeo antes pero volvéis al vídeo pues para ver la receta, para poder seguirla. Solo os tenéis que ir abajo en la cajita de descripciones donde os pongo el paso a paso, el segundo exacto donde empieza pues cada paso de todo el proceso de cocinado. Clicáis en el minuto y os lleva directamente a esa parte del vídeo. Lo digo porque muchas personas dicen que hablo mucho pero ahí está la herramienta, que nadie os obliga a veros el vídeo entero, sea por la razón que sea. Y ahora sí, cerramos paréntesis. Este es un plato típico de la provincia de Sichuan. Sichuan está aquí. Es un plato como muy casero, muy fácil de preparar, así que seguramente si vais a un restaurante típico Sichuanes pues no encontréis esto dentro de su carta, al menos esa es mi experiencia. Así que aprovechar para tomar nota de esta receta y prepararlo en vuestras casas porque de verdad está buenísimo. Creo que no lo he dicho y no sé si hace falta decirlo pero por si acaso lo digo, el nombre es el nombre. No hay hormigas en esta receta de verdad. Así que nada, he hecho esta pequeña introducción. Os invito a que os suscribáis si no estáis suscritos todavía o es la primera vez que pasáis por aquí y no me conocíais de antes. Entonces me presento, que por cierto siempre se me olvida, mi nombre es Yui. Y eso, que os suscribáis al canal si os gusta esto de la comida china, la comida asiática en general. Y comenzamos con la receta. El ingrediente principal de esta receta son estos fideos de aquí. Son fideos vermicelli que son fideos de soja. Este hoy en día se consigue súper fácil en cualquier supermercado, así como un peli más grande estilo Carrefour lo vais a conseguir. Y si no, online tenéis un montón de plataformas donde también lo venden. Si me acuerdo, os dejo enlace abajo, pero en Amazon también seguro que lo podéis conseguir. Estos son los que estoy utilizando yo, por si os sirve de ayuda. Lo primero es dejar esto a remojo en agua a temperatura ambiente por unos 10 minutos o así, hasta que estén flexibles, pero vais a notar que siguen como duros. Que es el punto justo para cocinarlo, porque estos fideos se pasan la verdad que muy fácilmente y si os descuidáis se os hace papilla. ¿Veis que empieza a ser como maleable, pero que todavía se nota al tacto duro? Pues así lo queremos. Esto lo vamos a dejar así a un ladito y seguimos con la receta. Mientras vamos a ir picando un poco de ajo, un poco de jengibre y cebolleta. Voy a aprovechar como siempre también para dejar el resto de los condimentos preparados para que no se nos olvide ninguno, por aquí tengo una base de caldo. En realidad el resultado de estos fideos no lleva caldo y no va a llevar caldo, pero a mí me gusta hacerlo con una base con un poquito de caldo para darle como ese toque de humedad, así que podéis ponérselo, no ponérselo, poner un poco menos de cantidad de lo que le he puesto yo pues para que se quede como a medio camino, es cuestión de ir probando. Si vosotros decidís no utilizar una base de caldo, pues nada, mezcláis los ingredientes que vais a ver ahora y listo. Vamos a ponerle un poco de vino de arroz, salsa de soja oscura, salsa de soja ligera, un poco de pimienta blanca, mezclamos esto bien y tenemos todo listo para cocinar. Vamos allá, encendemos el fuego, aceite en una cacerolita. Lo primero de todo vamos a meter a dorar la carne picada. Aquí hay que tratar de separar la carne picada lo máximo posible, que se queden como en granulitos súper finos, que no se queden apelmazados, porque eso es en realidad lo que hace alusión a las hormigas dentro de la receta. Ahora que la carne ya no está rosa, añadimos el ajo y el jengibre, lo freímos un poco junto a la carne, nada, un pelín, porque si no el ajo ya sabéis que se quema súper fácil y no queremos que se nos queme porque deja un sabor amargo. Vamos a darle más sabor a la carne con pasta de soja fermentada picante o la topanjang. Digamos que este de aquí es el alma de la receta, os lo acerco por si queréis hacerle captura de pantalla. Yo lo compro en supermercados chinos porque en Madrid pues hay muchas tienditas, pero si no me he metido también a mirar en Google, he puesto topanjang picante y la verdad que lo venden bastantes webs también. Fijaros que cada vez que os meto un ingrediente nuevo sigo removiendo e intentando hacer el granito más fino, pero es que va a hacer la total diferencia de sabor y aspecto al final. Ahora añadimos aquí el caldo que teníamos condimentado, todo entero. Vamos a dejarlo así cocinando a fuego alto hasta llevar la ebullición para que todos los sabores se conozcan, se hagan amigos, se integren y queda al final pues un sabor muy equilibrado al paladar. Una vez rompa a hervir, nada, lo dejamos por un minutillo más para que termine de integrarse todos los sabores. Y ahora sí chicos, añadimos los fideos vermicelli bien escurridos. Y en este punto vamos a bajar a fuego medio y lo vamos a dejar cocinando así hasta que los fideos absorban todo el caldito y se quede más o menos seco pero húmedo como os había comentado antes. Si es la primera vez que lo preparáis podéis ir probándolo para pillarle el punto y sobre todo para que no se os pase y se os quede hecho una papilla. ¿Veis? En cuestión de cuánto. ¿Qué ha pasado? ¿Dos minutos? Caldo visto y no visto. Apagamos el fuego, añadimos la cebolleta, mezclamos bien y vamos a dejar que se ablande un poco con el calor residual. Chicos, os explico el sentido de la receta. Os he contado antes que la carne picada hace de hormiga. Se supone que cuando tú levantas los fideos, pues los fideos hacen de árbol, por eso es marroncito el tronquito. Luego la parte verde de la cebolleta picada son las hojas del árbol y la carne picada que se queda pegada a los fideos, pues hacen de las hormigas. No sé si yo veo muy clara la explicación del nombre de esta receta, pero bueno, es lo que es. Así que nada, vamos a probarlo. Chin chin, que aproveche. Lo único que sé es que está muy rico. Plato tradicional, comida casera, que no vais a encontrar generalmente en los restaurantes chinos. Así que como os he dicho antes, aprovechar, tomar nota de la receta, guardarlo, prepararlo en casa porque está buenísimo. Y poco más chicos, espero que os haya gustado esta receta, que os haya gustado este vídeo, que si ha sido así. Y habéis llegado hasta aquí, regaladme un me gusta, que no os cuesta nada suscribiros si no estéis suscritos, porque ya sabéis, me ayudáis un montón si hacéis esas cosas. Si me dejáis un comentario, pues os lo agradecería muchísimo también. Si me preparo la receta o tenéis idea de hacerlo, pues nada, hacérmelo saber porque sabéis que me haríais muy feliz. Y nada más, nos vemos en la siguiente. ¡Chao, chao!